Oye mulata, sandunguera Ay si, si mi mulata, con su meneo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebatan Ella no es trigueña, ella no es morena Rubia no es ni es blanca, tremenda mulata Deliciosamente tiene lo que me hace falta Ay si, si mi mulata, con su meneo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebatan Oye mulata sabrosa Cuando yo la miro, yo me vuelvo loco Después de un suspiro, viene loco Peligrosamente se me acerca y logra todo Ay si, si mi mulata, con su meneo me levanta Ay si, si mi mulata, con ese swing me arrebatan Mulata de piel caliente, y grandes ojos ardientes Mulata, tu caminao me tiene tan...